Y cabe destacar que la Choco Quinoa ha sido distribuida y preparada por los miembros de la Federación de Molienteros de Pelopalabras del Presidente de la República, Ollanta Humana Tazo, en esta celebración navideña. Esta mañana sea bonita, con desayuno, con sorpresas y con los regalos que vienen después. Queremos simplemente decirles una feliz Navidad, un venturoso Año Nuevo y que esta Navidad nos ayude a unirnos más como familia y también que nos ayude a unirnos más como país. Muchas gracias a todos ustedes.